muy bien siente silvia los isquiones los huesitos sobre los que te apoyas vamos a desplazar el cuerpo hacia el isquión derecho y ahora hacia el izquierdo traslada tu cuerpo hacia un lado muy bien y hacia el otro vamos a hacer círculos trasladamos el peso al izquierdo derecho nos vamos por detrás de ellos hasta el izquierdo y volvemos y así hacemos círculo tres veces rueda bonito venga va ayúdate con las manos se empuja tus rodillas uno más muy bien cambiamos el sentido desplazamos empujamos rodamos y subimos estiramos uno más muy bien y descansó perfecto juntamos ahora las piernas ponemos la mano derecha sobre la rodilla izquierda y con el brazo izquierdo damos un pase hacia atrás y volvemos y hacia atrás de nuevo tu mano empuja y eso ayuda a rotar tu columna perfecto seguimos un círculo completo sube flexiona avanzado la vuelta la mano muy bonito sube alargo y avanzo uno más subo muy bien descanso cambia de mano y volvemos a empezar como un péndulo que va y vuelve uno estiró atrás y vuelvo dos alargo atrás muy bien círculo completo lleva el brazo atrás flexiona como una abrazada extiende ese brazo y gira atrás de nuevo flexión alarga uno más muy bien y descanso un poco más difícil volvemos a poner la mano sobre la rodilla tu mano está en el eje de tu cuerpo y estira estira larga 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 cuando estés en el máximo de longitud gira sobre tu eje pones la mano en posición cabal y vuelvo despacio extiende largo crece crece alarga ese costado izquierdo giro mano y muy bonito de última vez a largo crezco quiere verte crecer hacia arriba hacia el techo giro muy bien cambio de lado la mano presiona la rodilla y tú estiras desde aquí giras empujando y muy larga hacia el techo crece largo gira baja la verdad igual una más extiendo a largo muy bonito giro perfecto y descansó muy bien